¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo update de Squad Update! Halloween is just around the corner, and that means... Spooky wolf is here! This update brings three familiar faces from Brawl Stars, Poco, Ruffs and Frank. Poco and his guitar can heal your squad while battling enemies. Frank is tough as nails and can shock entire groups with his hammer. Ruffs will instantly give you a fusion and can even help you get more lucky finds. The three characters are arriving with the brand new Spooky World, along with a new sneak peek event. Everyone will be able to play Spooky World for a week, starting on Monday. Find pumpkins in battles to unlock the new characters and earn many rewards, but watch out for wicked monsters. They may look familiar in the shadows, but trust me, they are anything but friendly. Spooky World also brings two new mods. Loot Machines lets you buy loot with coins instead of chests, but don't get too greedy and forget to build your squad. Then, Megaboss Showdown brings epic battles between a mega-sized skeleton king and zombie kaiju, creating absolute chaos at the center of the map. Now, you know the drill. If you don't finish the Spooky World event during the sneak peek week, don't worry. The three new characters, new world and mods will be waiting for you at the end of the world journey. Cyber Squad is the new gempa season starting on November 1st and features cyberpunk-themed skins for Max, Heavy, Tank and Barbarian. Solarpunk Barbarian will be part of an event, so stay tuned. We're also exploring how future gempa seasons will work and may have news on that soon. I'll keep you updated. We've been working on performance improvements, especially on Android. Give it a try and let us know if you're still experiencing any issues. Rare skins will now be available for style tickets starting on release day, and soon you will find more style tickets coming from events, rewards and in the shop. We've also improved reward chests. Classics and supers won't drop from this anymore, letting you instead always open chests full of babies. More babies means more evolving, which means more star tokens. Spoiler alert! Hey! There are many more things we are cooking up for the upcoming updates, including new ways to play squad that we can't wait to show you. New ways to play squad together. And this is all we can say for now. See you in the next squad up date. Adios! Adios! Bien, 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 bien. Me gusta. Vamos a volverlo a ver y vamos a ir pausando cositas. Vale, esto es la cuenta atrás. Vale. Vamos a pasar la cuenta atrás. Y vamos a verlo. Aquí. Mundo Espelucnante. Perfecto, me gusta. Tiene buena apariencia este mundo espelucnante y ya sabíamos que traía a Rufus, a Poco y a Frank, que de hecho me tiraron el vídeo en el que los enseñaba todas las evoluciones. Sí que es cierto que no hay ultimate de uno de ellos, que ya lo vimos, de Poco, vale, pero del resto sí que lo vimos. Tiene 3 faces familiar de Brawl Stars, Poco, Rufus y Frank. Poco y su guitarra curarán a tu squad mientras se enfrentan a los enemigos, esto viene muy bien. Un nuevo healer, hay que ver cuánta es la cantidad que cura, pero en principio pinta bastante, bastante bien. Me quedé toco como de Rufus. Frank es duro como una piedra, hombre, como en Brawl Stars y puede golpear a grupos enteros con su martillo, daño en área. Tendrá poco daño, pero dañará a muchos, entonces eso viene bien, será como el mago, ¿vale? El mago no me parece malo, pero sí que es cierto que le falta. El Poco es común, no me he fijado si la carta de Poco es común es rara o como es. Poco es el común, está rodeado de azul, así que Poco es el común. Frank es el especial y Rufus es el épico. Vale, esto no lo leímos. Gracias a Rufus conseguirás una fusión al instante. Es decir, cuando lo consigas te darán opción del siguiente coche una fusión. Ah no, espera, ¿cómo hizo? A ver. Personar. Lo seleccionas. Y uno de tus personajes, creo que no será escogible por lo que se ve, uno de los bárbaros se puso como fusión. No es que te sumas un bárbaro más y tuvieses a Rufus y al bárbaro. No, 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 directamente uno de lo que ya tienes se pasa a una fusión. Eso puede estar muy roto al final de la partida, por algo es épico, también. Llegarán en dos. Eh, vamos a ver, 150, nos va a tocar volver a empezar, fijaros eh. Hay más de 150 niveles, pondrán otros 30 niveles por lo que se ve para llegar a Liga Squad. Eso me parece horrible, pero bueno, habrá que viciar, habrá que intentar hacer algún directillo llegando hasta Liga Squad medianamente rápido. Vale, Spooky Wall, ya de primeras 20.000 de orito para el evento, para que lo consigas rápido los personajes en el evento, porque ya he visto spoilers de esa tienda en el que puedes comprar calabazas por 10.000 de oro. Tres están llegando con el nuevo Spooky Wall, junto con un nuevo evento de Sneak Peek. Todos... Nuevo Sneak Peek Event, que ya estamos viendo aquí el trocito, el personaje que te aparece ahí a la izquierda de nuevo evento. No me recuerda a nadie. Sí que es cierto que tiene una guitarrita como un poco, pero no parece un poco. En vez de zanahorias se recolectan con Mavis calabazas, encuentra calabazas en las batallas para desbloquear personajes y premios. Me parece lógico, estamos en Halloween, pues me parece bien. Pero cuidado con los monstruos malvados. Pueden parecer familiares, caras familiares, hazme caso. Vemos un mod de EMZ, ¿vale? De el propio Frank que sale ahora y de Mortis ahí a la derecha. Perfecto. Y habéis visto al verdugo ahí arriba, bien grandote. Los nuevos mods. Loot machines, botín fresco, te permite usar las monedas para comprar botín en vez de cofres. Eso no lo termino de entender, la verdad. Puedes coger entre una cosa y otra. Fijaros el verdugo aquí arriba a la izquierda. Parece un poco meh, ¿no? El de Clash Royale está un poco más caracterizado, aquí es un poco más sin más. Pero cuidado con la valencia, nunca olvides aumentar tu squad. Ah, vale. Puedes hacer uno u otro, o habrá dos tipos de cofres, ¿no? Tengo fijaos en eso. El duelo de titanes presenciarás como el mega rey esqueleto. Se lucha contra el Kaiju. El duelo de showdown trae épicas batallas entre un mega rey esqueleto y un zombie Kaiju. Eso te puede fastidiar bastante. Dragón esqueleto, ya lo hemos visto, también. Bastante chulo. Un mega Kaiju zombie. Siempre hay un caos en el mapa. Ahora, ya sabes el dril. Si no terminas el mundo spooky... No te olvides. Vale, se ve bastante fácil. Cien, cincuenta, ochenta, ciento veinticinco, veinte... Parece bastante fácil. Una semanita. Ochenta, 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 ochenta. Vale, aquí nada nuevo que ya hemos visto. Y pinta bastante bien. Bastante chula la skin. Hay que reconocer la skin del bárbaro. Me gusta bastante más. Aquí vemos al médico. Esta es una Jessie. No está mal la de la chica tanque. La verdad, después de la de las hamburguesas me parece bastante mejor esta. Y Max pues es como la negra, ¿no? No sé... No varía mucho. Y la del matón, pues bueno... No está mal. Cyber Squad es la nueva temporada de Jampa que comienza en el 4 de novembro. Ciberpelea en noviembre. La que mejor, quizá la del bárbaro. La que más me gusta es la del bárbaro y quizá la del heavy. La chica tanque bastante bien. Bastante bien. Hay que ver cómo se pone cuando es bárbaro de élite. También hay que ver. Bien, así que estén acostumbrados. También estamos explorando cómo las próximas sesiones de Jampa funcionarán. Y podrán tener noticias en eso pronto. Te quedaré actualizado. Vale. Otras mejoras. Hemos estado trabajando en las mejoras de performance, especialmente en Android. ¡Déjalo! Muchos me... Yo no... Yo tengo el móvil con Android, pero no he tenido problemas, la verdad. Yo normalmente los vídeos los hago con mi iPad, pero cuando juego con el móvil no he tenido problemas. Pero sí que más de uno me habéis dicho que no sois capaces o de abrir bien el juego, o que se os cierra, o cualquier cosa. Yo no he tenido ese problema. Pero bueno, si lo han detectado, pues mejor. Ya está. También depende de cómo sea el dispositivo. Aquí es lo que os decía. Pankings se pueden comprar. Te van a regalar 5 en el evento de las calabazas. Parece ser 5, 10 o 15 por día. Tenemos para comprar 20 por orito. Es decir, 20 veces 20 calabazas. Vale. Bastante bien. Yo tengo bastante orito. Me viene... Me viene bien. Y luego las skins que veíamos de, en este caso, el Heavy, del Mago. No sé si el Rey Bárbaro también lo pondrán. Se pueden comprar por tiquecitos. Ahora que nos han regalado 1.000 tiquecitos, pues viene perfecto que metan este tipo de cosas. Ahora estarán disponibles para los tiquecitos de estilo en el día de lanzamiento. Y pronto encontrarás... Podrás encontrar más tiquecitos de estilo aquí, eh. Vale, perfecto. Más tiquecitos de estilo vienen de eventos, recompensas y en el coche. También hemos mejorado los testes de recompensas. Clásicos. No contendrán formas clásicas o super. Perfecto. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Así que siempre que lo sabrás recibirás formas bebé. Me parece perfecto. ¿Qué queréis conseguir? Así puedes conseguir más fichas estelares. A mí me tocó en... En... Hace nada... En un vídeo, si no recuerdo mal, creo que fue. Una clásica. Bueno, me vino bien. Pero bueno. Mejor si te dan fichas estelares. ¿Qué queréis que te diga? Full of babies. More babies means more evolving. Más formas bebés implican más evoluciones y a su vez más fichas estelares. Clásicamente lo que estábamos hablando. Spoiler alert. Hey. La camiseta que le han dado a prácticamente todos los youtubers. Se la hemos visto a Wizax. Se la hemos visto a Álvaro. La verdad. Todos los que tienen así gran peso se la han enviado. Está bastante chula, la verdad. There are many more things we are cooking up for the upcoming updates. Including new... Aquí ya te van metiendo el hype. Para la próxima actualización. Lo que yo estaba diciendo en un vídeo. No sé si lo habéis visto ya o no. La verdad. Yo creo que sí. Game mode. Puedes escoger en qué modo quieres jugar. Se puede ver aquí lo de las gemas. Aquí parece ser un 2 con 2. Un dúo. ¿Vale? De que apareces con personajes dobles. Aquí el de los pollitos creciditos. Este no se sabe. Y esto parece como lo de Brawl Stars. El Mega Brawler. Pues aquí pondrán, supongo, algo de ese estilo. La verdad. Muy bien. Y tenemos dos pestañitas más. Classic y no Classic. Cuidado porque aquí se puede venir el 5 vs 5. Me parece que esta es la pantalla más importante de lo que se viene. La verdad. Fun way to show you. New ways to play squad together. And this is all we can say for now. See you in the next squad update. Adios. Squad update. Adios. Y perfecto, chicos. La verdad es que me parece bastante completo el vídeo. Te dejan el hype para la siguiente. Para la siguiente actualización. Disculpad por mover la cámara. Pero es que me estaba volviendo loco con una cosa de la pantalla. Y nada. Vamos a valorar y decir que está muy bien. Muy bien. El vídeo. La verdad. Sí que es cierto que me deja un poco la imagen del verdugo. Me parece que es lo peor del vídeo. La verdad. Se ve un poquito más adelante. Donde está el verduguito. Aquí. ¿No os parece poco caracterizado? Os lo voy a poner. Yo creo que se ve poco caracterizado el verdugo. La verdad. Podían haberlo hecho mejor. Igual es porque este vídeo está hecho con una beta o algo así. Una mini actualización. Sí que os podéis fijar que esto tiene las zanahorias. No tiene los pancakes. Los punking. Las calabazas, básicamente. Que se ven en el evento. Pero bueno. Bastante bien, chicos. Si habéis llegado hasta este punto. Tenéis que saber que hoy es mi cumpleaños. Ha sacado Supercel cuando es mi cumpleaños. El vídeo de presentación de la nueva actualización. Voy a ver a mi querido Celtiña contra el Real Madrid. Y espero que alguno llegue hasta este punto. Y me felicite mi cumpleaños en el vídeo. En los comentarios del vídeo. Espero veros pronto. Chicos, recomendadme a vuestros amigos. A vuestros enemigos. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. Gracias.